Estos son tomas falsas. Tres, dos, uno... Bueno, aquí estamos. Ya huele la que estamos, ¿no? Repítete. ¿Dónde dormimos? Solo tenemos una. ¿A dormir? Espera. Hay que dormir bien acompañado. Esto es solo esta salpada. No. Aquí en El Papa no se conoce ni días. Repetimos. Bueno, dejo aquí, ¿no? Me siento yo. Y ya está, y te arrimas tú para allá. Bueno, estaba grabando, seguí grabando. Paro y sigo otra. Dale. Vale. Si no tienes intención de adentrarte en Rusia con una motocicleta, no veas este vídeo. Es un aburrimiento. El mundo siempre está en obras. ¿A qué quiero al ritmo de la peña? Un litro. ¡Joder! ¡Qué puntazo! ¡Es ok! ¡Otro litro! Vamos a echarle otro litro a más. Vamos a ver. Pero es que este chaval, yo creo que... Estos cientos creo que no es como un litro. Joder, te vas un par de vueltas al mundo. Si estás cansado ya de ver paisajes idílicos en las rutas, con las palmeritas y los árboles, el mundo siempre está en obra. Si te quedo sin ellos, a ver a quién le pides. Estos van pelados todos. No sé qué me pasa en la cabeza, que me pica. Debe ser por el casco. ¿Esto es tu bicicleta? Sí. ¡Salud! 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 1001, 1002... ¿Estamos? No todos son bonitas carreteras y bellos paisajes. En la ruta siempre están obras. Finas Filipinas. ¡Finas, finas! ¡Mirales! ¡Qué machotes! ¡Ruski murriki! ¡Ay! ¡Muy ruski! ¡Muy ruski! ¡Muy ruski! No cojas el coche ni el caballo ni el burro ni el camello. ¿Tiene intercomunicador? Sí. Es mucho mejor que... Haz la presentación del casco, joder. Un poco para acá. Un pelín... Ahí está. En el mundo de la motocicleta hay muchas versiones de cascos. Cascos, casquitos, cascotes... Lo que tú quieras. Qué rico, ¿no? Con la cámara derecha que no graba bien, tío. Si tenemos el coche sucio, lo podemos lavar. En cualquier auto lavado como este. En mi pueblo, que es un pueblo de marineros, dicen... El que se marcha de viaje sin pagar a la puta tendrá mala suerte todo el viaje. Pues yo... Foto. Estoy grabando, foto. Atún al cago. Es que esto hay que ordeñarlo un poco. No, tío. No me jodes el atún. No le quites la grasa. Lo mejor del atún. Es que está agitado entero, tío. ¿No hay unas galletas para mezclar el atún o qué? Sí, coja, eh. Con chocolate. Le he pedido 2XL, tío. ¿Vino la 2XL? No sé. Me parece que sí, ¿no? Va. Ahí va. Espera, espera que esto... No me cierres. ¿Qué? Tú crees que tienes una barriga que no hay quien pueda... Venga, bueno. Pero puedes respirar. Respirar, respirar, tío. Pero... No, déjlo bien. Es en la barriga. Pero la barriga la culpa igual la tienes tú, ¿no? No la chaqueta. No. O sea, que estas cámaras de 4 milímetros súper reforzadas y tal, si pinchas, se pone un parche. ¿Dónde vas? Hay que ayudarle a un hombre a cambiar la rueda. El camaz. Los putos amos en el Dakar. Me. Menuda liada, ¿no? Tienes. Tienes. Tienes, tiene. Coño, que llegamos justo a tiempo. Pasa un poco. Ve los broas, tío. Tienes. Ibanos. En cada sitio del mundo hay un montón diferente. Tienes un parche de autochipos. Aquí tenemos los más clásicos a los más modernos. Nuestra raciñica más chile. Tienes un parche de autochipos. Está todo el mundo a tope aquí. Aquí para los amigos de las llamas. Siguen frescas, tío Las galletas Vamos a ponernos en marcha Me duele la costilla todavía De Mongolia, tío He mal dormido ¿Ya te echaste a otro amigo, Carlos? Mira que te traen ahí Dale un golpe ahí, a calarla Nos hacemos unas pajillas Joder, es como el... El odímetro, su suiz ¿Cómo se llamaba esto? Óxido nitroso, torrente, tío ¿Dónde estamos? Que no sabe Yo he venido con botas de Anduro Claro, es que... El problema es que cogemos una bojadura que te caes De la agua adentro Y la voy a secarlas bien Vamos a enseñar el truco ferroflautico para secar las botas Muy sencillo, muy económico Solo en hoteles Siempre hay alguna manta o alguna toalla por los hoteles A mayores Que no sirve para nada Todo lo que hacemos es con ayuda del secretario Aquí lo tenemos Bueno, Carlos, explícanos un poco la complejidad ¿La centralita por dónde anda? Aquí, falta de centralita Tenemos un delco que lleva en su interior unos platinos Y ya está 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 Batería Y como suena esto No lo sé No lo sé No lo sé A ver con estos bosecillos hacemos algo de tracción Batería Batería Aquí todo el mundo va a pedro, pero no lo sacro No 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 No, no, 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 no I want a visit You come back, Magadan You come back, Magadan No, no, no 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 ¿Está? ¿Está? Sí La presentación de la ropa Sí Lo mejor sería ir desnudo por el mundo Pero para montar en la motocicleta ¿Puedo, por favor? ¿Qué suena? ¿Qué suena ahí? Metallica, amén La piña no sacó una foto, como a Belén Esteban, cuando la ve por la calle, no sé por qué Ok, thank you My name is David Por todos los costados ¿Llevas amarrado esta chaqueta o no? ¿De qué? ¿Llevas esto suelto, tío? No, está amarrado ¿Cuál es la buena? La buena es la que se tira y no rompe ¿La marca, joder? La 3M La 3M ¿Sabes dónde viene la de 3M? No Yo tampoco lo tengo muy claro, pero es de tres estados americanos Massachusetts No sé qué Mississippi Y tal Y otro con M, tío ¿Cuál es el otro con M? Missouri Mi Mesota No sé De Mi Mesota era Brenda Walsh, tío Aquí los americanos dicen que todos están contra los yanquis, pero no sé Hacen cosas buenas ¿Es un jornal, no? Es divertido Sí, sí No sé Entre las ruedas y esto Eso me ha salvado un par de veces Suspensión regulable hay, vaya puta mierda Mira cómo le pierde por la horquilla Con tu espejito Y te das Para cruzar las motos, el océano, necesita una buena limpieza, si no, quedarían así Y en grasa, por supuesto Todo arrugado Que no pagas, compras un casco, pagando pensando que compras lo mejor que tal Y al final es como si comprases unos cien euros Has perdido aquí hasta la... Es que los mate, compran un casco mate, carlos Hasta aquí el bricón Hay inconvenientes y inconvenientes Pero... Cuando sueles controlar una frontera Siempre te las encuentras Estos son... Aduanas Venga Te vas dueño del Prado, que vendrá a echarme Bueno, lo que hacemos todos los días es en el mapa Esto sí Tecnología lusa Cierralo Cierralo La cerilla se llama, yo no lo había oído nunca El mistro, en gallego El mist, en qué? La cerilla en inglés El mistro, en gallego, en cerilla, en español Así digo, mistro de la banda Y con esto ya... Ahí tenemos Vamos para allá David David David? Sí Carlos Carlos Sí 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 A todo el que se porta bien con nosotros Siempre le regalamos un parchecito de la ruta Esto es para ti Para tu jacket ¿Ok? Tú, biker, conmigo Como yo Buen suerte, mi amigo Los guantes, ¿no? Los guantes, ¿no? ¿No sacamos? Sí ¿O no? Vamos a trabajar con él Vamos a trabajar con él Gracias por ver el video.